1, 2, 3, 4 1, 2, 4, let's go Here we go 1, 2, 3, 4, let's go Here we go interlude 1, 2, 3, 4, nice Here we go bridge 1, 2, 3, 4, let's go Here we go One, two, 3, 1, 2, yeah 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 Maybe come a little bit Here we go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!